Las noticias que más sonó el fin de semana fue la llegada o el regreso del dólar turista, ¿no? Que afecta en esta época de vacaciones a cualquiera que se vaya afuera del país, pero no solamente al que se va afuera del país, nos afecta en muchas cosas en la vida cotidiana. Sí, es un nombre engañoso, ¿no? El de dólar turista, ¿no? No se llama así formalmente, es el nombre que se le da coloquialmente. Por eso queríamos repasar qué cosas van a estar alcanzadas por esta nueva alícuota. ¿Qué servicios afecta? El streaming. Vos fíjate, porque hay algunas personas... Esto es el dólar, perdón, Mavi, vos dijiste dólar turista. Es el dólar que se gasta en el exterior. Sí. Físicamente o no. Exactamente, ¿no? Básicamente, además, cualquier servicio que vos estés pagando en moneda extranjera, en dólar, en euros, en reales, en lo que sea, cualquier moneda extranjera va a tener aplicada esta alícuota. Por ejemplo, el streaming de películas y de series. Netflix. Fíjate, sí, Spotify también. Todos los que tengas, hay algunos que están pesificados, pero otros no. Plataformas de Play. Videojuegos. ¿Qué pasa con el Fortnite? Con los compras que vos hagas dentro de los juegos que tienen posibilidad de compra. Eso, muchas veces, está dolarizado. ¿Está afectado todo eso? Sí. ¿Los juegos también? Sí. Entró todo. Todos los juegos, la música, el servicio que vos tengas, Spotify, por ejemplo. Spotify, Netflix, vamos a los que más usan Netflix, están todos afectados. Todos, todos. Fíjate que, por eso digo, Netflix hubo un momento en el que algunos de los que tomaron el servicio lo tomaron pesificado. Quizás se les aplique un aumento, pero a muchos les viene directamente en la tarjeta el consumo en dólares. En dólares, claro. Un detalle más que no aparecía, por ejemplo, yo tengo ampliada la capacidad de mi cuenta de mail. Lo pago en dólares. La de Gmail. Claro, exactamente, la cuenta de Gmail, la cuenta de Google. La capacidad de storage. Exactamente, que son cuántos, dos dólares. Servidores afuera del país también, obviamente. Obviamente. Mirá esto, servicio de citas. Claro, muchos son gratuitos, pero tienen versiones premium, en las que hay algunas cosas que se pagan aparte. Y eso, todo eso que está aparte, está en dólares y empieza a aparecer. Un, alojamientos online. Reserva de alojamientos online. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? De Airbnb. Y ojo con esto, porque si vos usás, por ejemplo, Airbnb para alquilarte una casa. En Puerto Madryn. En la costa, en Puerto Madryn. ¿Qué pasa? Está afectado. ¿Me agarra? Sí, aunque estés gastándolo en Argentina. ¿Por qué? Porque la plataforma está afuera. Escuchame, te afecta. La plataforma hace la transacción en dólares. Ahí te afecta, Mavi, al total de lo que estás pagando por tu semana en Miramar. Sí. O solamente a la comisión que se come Airbnb. No, no, no. A todo. Se paga a través de Airbnb. Está dolarizado. Eso, entonces, vas a tener... Bueno, no se distingue. Entonces, es directamente un 30% más. Va a pasar lo mismo con pasajes y paquetes turísticos. En este caso, hay que ver cómo se traslada. ¿Por qué? Porque a vos te lo cobran en pesos. Pero estas transacciones son en dólares. Con lo cual, más que ponerle un impuesto, es probable que se traslade directamente al precio de lo que te están cobrando. Te lo pueden seguir cobrando en pesos, pero te lo van a cobrar más alto porque el pasaje, obviamente, la compañía, digamos, tiene dolarizado todo ese servicio porque es como funciona en el mundo. Servicios puerta a puerta. Puerta a puerta también. Sí, todas esas, ¿viste? Muchas veces aparecen los detalles, hay cuentas de Twitter porque después de que había habido tantos problemas para recibir el puerta a puerta y que tenías que ir a la aduana y demás, algunas cosas se normalizaron. Entonces, los que están comprando en el exterior, un Aliexpress, exactamente, y todas estas cuestiones, aparecen también con los consumos en dólares. Mismo, la típica, para determinado sector social al que puede acceder, viaja fulanito, le haces una compra. Es todo, claro. Yo me imagino esto, te digo la última, si el quien tenga doble ciudadanía, renueva un pasaporte extranjero acá, te agarra eso. Sí, estaba pensando, pero a ver, Fede, yo me fijaba de mis consumos, por ejemplo, bueno, el streaming, por ejemplo, el espacio de mail, por ejemplo, los libros, ¿no? Las descargas, todas las descargas que vos haces, exactamente, de un e-book, que es, en los casos, en los que sean plataformas de acá, no, pero cuando son plataformas de afuera, que mucha gente, digamos, accede por papers, o mismo por interés de leer en otro idioma o de libros que no se consiguen todavía en Argentina, bueno, eso también, por supuesto, queda alcanzado porque se registra como descarga. Después irá viendo la letra chica y irá viendo el detalle, pero la realidad es que hay algunos servicios y algunos consumos en dólares que se naturalizaron desde la última vez que existió este dólar tarjeta, que tiene que ver con que no existía el impuesto, pero también con muchas plataformas que no existían tan masivamente en otro momento. ¿A cuánto estaría hoy ese dólar? 81 aproximadamente, sí, a cotización de hoy, 81. Ok.